Al día de hoy, ¿cómo está la situación? ¿Empeora? ¿Pueden volver al paro? Claramente está peor la situación. Alguien ha decidido que este conflicto no debe destrabarse y por lo tanto el viernes a la conciliación llevaron una oferta peor de las que habían llevado semanas anteriores. Entonces, con una semana previa, donde entendíamos nosotros que la solución estaba encaminándose, pero bueno, alguien decidió que este conflicto no debe terminar. ¿Qué les ofrecieron, Ricardo, para que los mendocinos sepan y a qué dijeron que no? No nos ofrecieron nada. En realidad nos ofrecieron 27.000 pesos a partir del mes de agosto. Una suma fija para todos los judiciales. Algo que nosotros ya habíamos rechazado, cualquier tipo de suma fija que no respete la pirámide salarial, pero además entendamos de lo que estamos hablando. Lo cierto, cuando hablamos de sueldos en la línea de la indigencia, que vengan y que ofrezcan 27.000 pesos para cobrar a partir de agosto es una falta de respeto. Al día de hoy, ¿cómo está funcionando el Poder Judicial? Estamos aquí en las inmediaciones y vemos poco movimiento. ¿Empleados, funcionarios van a trabajar? ¿Pueden volver al paro? Bueno, en lo que respecta a empleados, nosotros tenemos una asamblea ahora a 7 y media de la mañana. Se van a empezar a juntar los compañeros. Viene gente de las circunstancias, también de San Martín, de Turillán. La gente en San Rafael se está reuniendo y vamos a decidir cómo continúa este plan de lucha. Muy probablemente estaremos sin servicio de justicia hasta el mes de agosto. ¿Hasta el mes de agosto? Sí, hasta el mes de agosto, porque lo que intenta hacer indudablemente la Corte y el Gobierno es estirar la negociación para llegar a la feria de julio. Tomando en cuenta los feriados que hay, nosotros obviamente vamos a comenzar ya el plan de lucha acelerando antes de la feria. Por eso digo que probablemente hasta agosto no haya servicio de justicia. Por último, le pregunto, ¿a cuántos empleados y a cuántos funcionarios afecta este problema? Sí, somos 3.500 empleados y alrededor de 1.600 funcionarios en toda la provincia. Este tema realmente está muy complicado porque incluso, mira, en el caso de las oficinas fiscales, por ejemplo, estuvimos tres veces a punto de resolverlo. Y cuando íbamos a firmar la solución del problema, el Gobierno o la Corte decidieron no firmarla y, bueno, seguir entorpeciendo. Nosotros ya creemos que lo que están haciendo es un destruir para ver si le bajan el precio. Es decir, están dejando sin servicio de justicia las oficinas fiscales, la parte civil laboral de familia, hasta que llegue a un punto que se va a terminar de destruir el Poder Judicial y, bueno, el Gobierno podrá salir a utilizar herramientas de un manejo más directo sobre la justicia. Ricardo, ¿qué es lo que pedirían y lo que les convencería a ustedes realmente en cuanto al salario y cada cuánto se tendrían que juntar en paritario? Nosotros les hemos solicitado, primero, que blanqueen algunos ítems porque estamos hablando de crear una nueva carrera judicial. Esta nueva carrera no puede estar atada a sueldos llenos de ítem. Entonces lo que hemos pedido fundamentalmente es el blanqueo de ítem y, por supuesto, un aumento que nos permita a los judiciales avizorar un proceso de recuperación salarial. Ricardo, muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo. Que tengan un gran día. Bueno, la palabra está allí de Ricardo Babillón, que es justamente el Secretario General del Gremio de Judiciales. Continúan las medidas de fuerza. Van a ver ahora justamente a qué medida llegan, a qué acuerdo llegan entre todos los empleados. Pero lo cierto es que se van a reunir aquí en las puertas del Palacio Judicial Tano en minutos nada más.